¿El Consejo de Conamigua? ¿Cómo es? Consejo de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua. Ok, pero eres miembro del Grupo de Representantes de Estados Unidos que representa a los migrantes aquí ante Conamigua. Bueno, tienes la palabra Claudia. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos por permitirme ser parte de esta prueba y de este momento muy importante para la comunidad del Pachón. Creo que nosotros como Iguana, con el presidente, ya habíamos tenido un poco de contacto con la municipalidad, porque como Iguana, nosotros sacamos usualmente un pequeño boleto, y tratamos la manera de que tenemos que poner el barrio de la legislatoria de Jesús Pachonero para que la gente conozca todas las circunstancias que a veces nosotros pasamos en el camino o ya cuando estamos en este país. Así es que estoy muy contenta de estar con ustedes por la oportunidad. Aquí nosotros, en área de Nueva York, específico, tratamos la manera de partirnos en un montón de manos, para poder ayudar a los guatemaltecos en lo que nos es posible. Yo soy del departamento de Jalapa, de Oriente de Guatemala, específicamente de la montaña Santa María de Chihuahua. Tengo 20 años de vivir en este país, pasé 16 años en sus documentos, me pasé en México como la mayoría de guatemaltecos, me agarró migración, me tomo presa, pasé por todo el proceso que se es necesario para poder entender mis documentos, ahora tengo cuatro años de tenerlo y eso pues me ha dado a profundidad de poder participar en este espacio donde se puede aliviar en forma negra la comunidad o la biblioteca, pero creo que esa experiencia me permite acercar la mano de la comunidad y que la comunidad se identifique con las necesidades porque viví eso también como la mayoría. Y básicamente en este momento estoy trabajando tres días dedicados a lo que son comunidades. En el tema del migratorio y en el tema de vivienda, a veces la gente en nuestros países no sabe que nosotros aquí también tenemos muchos problemas y que a veces se puede solucionar cuando tengamos en contacto a la persona que nos puede ayudar. En este momento en el tema migratorio hay mucha, mucha información que es importante que ustedes que están en Guatemala y que ustedes que escuchan alguna información puedan decirle a sus familiares que están aquí en realidad que es lo que pasa y que eso se puede lograr a través de estos medios, a través del contacto de su municipalidad, el conforme de nosotros para acá. Espero que ellos le puedan dar mi contacto de esta manera nosotros podemos ayudarle si tienen a una persona que tiene problemas con vivienda, si tiene una persona que tiene problemas con la migración, si quiere simplemente saber qué es lo que está pasando con la migración, no importa el estado donde esté, nosotros tratamos la manera de buscarle a una persona confiable y que le pueda ayudar. Creo que de ese trabajo puede dar fe un cuaxonero, Edgar, que creo que era la persona que iba a estar con ustedes en este momento. Hemos ayudado a mucha gente, él es también un número de teléfono y yo trato la manera de decirle a la persona que les puede ayudar. Esa es una manera excelente de podernos ayudar como guatemaltecos. En este sistema, a veces para nosotros es un poquito difícil sacar de ventaja a la tecnología. Como yo hace muchos años en este país me decía a mi mamá vaya un café internet que yo la quiero ver. Y mi mamá me decía yo para qué quiero verte en una máquina y yo te quiero ver aquí en persona. es un poquito difícil pero yo por vivir tantos años aquí les puedo decir a ustedes que hagan todo el esfuerzo de ir y sacar ventaja de esta tecnología porque nosotros después de estar dos años aquí nos alegra la vida y nos inspira y nos da tanta felicidad poder ver a nuestros familiares aunque sea a través de una pantalla. así es que yo es todo lo que yo les puedo decir.